Continuamos en momentos positivos, momentos positivos de melodía estéreo. Muchas gracias a don Héctor Raúl Romero de la Sierra Estéreo, quien nos está colaborando en la parte técnica. Y hoy con Oscar Fabián Cruz Quesada, abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, con un posgrado en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario. Oígame, ¿qué otras frases encontró, le gustaron y quiere compartir? Bueno, acá estamos con una de Sócrates. No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. Es un método, definitivamente enmarca un método. Cómo enseñamos la lluvia, el agua del río, el sol. Bueno, el agua, hidrógeno, H2O, moléculas de hidrógeno y dos moléculas de oxígeno. Y ya aprendan. Pero, ¿qué es el agua? ¿Por qué llueve? ¿A qué hora llueve? Entonces, eso es básicamente orientar para que la misma persona capte un mensaje y empiece a pensar, empiece a discernir. Eso lo que hace es como un método de que la enseñanza no puede ser mecanizada. Hay que interiorizarla y hay que interpretarla de acuerdo a lo que cada uno tenga en su conciencia, en cómo tiene que llegar y para qué tiene que servir cada cosa que uno se pregunte. ¿No nos pueden enseñar la teoría de por qué está una planta? ¿Para qué sirve una planta? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Para qué sirve? No sé. Piense por qué está el árbol. ¿Para qué da la fruta? ¿Y para qué sirve? Claro que sí. Qué maravilla. Entonces, yo no sé si me puede aportar más, don Germán, en ese sentido. Pero lo tomo es como un método. Primero piense y después deje de meterse todo en la cabeza así, tal cual, al ladrillo. Sí. Muchas cosas que uno aprendió en la escuela de memoria hoy no la recuerda. Yo, por ejemplo, recuerdo de mi época de estudiante de primaria que a mí me hicieron aprender de memoria un catecismo. Y en ese momento no me acuerdo ni de qué color era el catecismo. Entonces, y sin embargo hay una gran cantidad de cosas que serían demasiado útiles y que no se enseñan en los colegios, ni en las escuelas, ni en las universidades. Por ejemplo, el manejo del dinero, el manejo inteligente del dinero, el tema de las inversiones, el tema del ahorro. Hay una cantidad de cosas muy útiles que no se enseñan. ¿Qué otra frase encontró, le gustó y quiere compartir? El hombre que mueve montañas empezará apartando piedras pequeñas. ¿El hombre que mueve montañas comienza apartando piedras pequeñas? Estamos ya en la China con Confucio. El mismo que dice no le haga a los demás lo que no le gustaría que le hicieran a usted. Que esa es una norma de relaciones humanas increíble, ¿no? Sí, yo en qué interpreto esto y básicamente la vida tiene que ser así. No puede nacer grande porque en cualquier momento se cae. Entonces, si usted va a ser el hombre o un hombre que movió un imperio, una montaña que fue grande, nunca empezó grande. Ninguna situación en la vida ha empezado grande. Ni siquiera Jesús, él empezó con 12 personas y se hizo grande después para el mundo. Un empresario, no sé, yo, los que hicieron el Chocorramo, los que hicieron la empresa esa de ser de entrega. Tienen que empezar desde abajo. Los crecimientos son escalonados. Cuando vea que alguien se hizo grande, pregúntese primero cómo empezó, de dónde empezó. Pero obviamente que no aplica a todos los casos particulares, pero no va a valorar alguien, algo que ya está en la cúspide, que lo ha tomado en la cúspide, tanto como el que lo ha empezado desde abajo. Se va a crecer de manera escalonada. Eso es en las situaciones de la creación de cosas. Básicamente lo pienso y lo siento que debe ser interpretado desde ese punto de vista. O sea, don Germán, usted me dirá. Claro, yo siempre he pensado que es mejor nacer sin ser nadie y llegar a ser lo que ya nacer siendo alguien. De hecho, a propósito de family business, a propósito de las empresas familiares, normalmente no pasan de la tercera generación. Porque el fundador la comenzó, la desarrolló, la cuidó, la regó, la sacó adelante, la amó, la protegió, la hizo crecer y el fundador desapareció. Y después llegó la segunda generación que a lo mejor hizo crecer mucho más esa empresa y es posible que haya llegado la tercera a la que la empresa no le importó y la acabó. Eso puede ocurrir. Normalmente en Colombia y en el mundo las empresas no pasan de la tercera generación, lo cual es lamentable. Oígame, cuando uno aprende tantas cosas y cuando habla con personas que tienen tal poder de reflexión como Oscar, Fabián Cruz, Quesada, se pasa el tiempo muy rápido. Y se nos está agotando el tiempo. Usted está trabajando en cosas distintas del derecho en la sierra, en Lérida, en el departamento del Tolima. Un resumen de qué es lo que está haciendo que no tiene que ver con su profesión. Ahí en ese sentido, sí, del derecho del ambiente. Es que estamos en un mundo donde si usted no se dedica y se especializa en algo, pues lamentablemente el conocimiento no da para todas las disciplinas. En el derecho hay ambiental, hay civil, hay penal, hay aduanero, hay infinidad de disciplinas, lo mismo que hay en los médicos y que hay en todo. Afortunadamente, pues tuve la oportunidad de conocer el derecho ambiental a lo que me he dedicado. Y pues el tema más importante ahora que es disminuir el calentamiento global. Ese calentamiento global no es más que el consumismo. No hay otro responsable sino el mismo ser humano. No es la China, no es Estados Unidos. Somos todos los seres humanos que estamos en este planeta llamado Tierra. El problema es el consumo. A los chinos le dijeron, hombre, ustedes son los que están contaminando, acaben con esto, paren. No, entonces ustedes no consuman. Los americanos en igual sentido. Pero vienen dando los avances. El mundo está avanzando en ese sentido, no todo es guerra. En el mundo, ya Europa, Asia, se da ese tema de la conciencia en cuanto a lo que tiene que ver con residuos sólidos. Para Colombia existe la legislación de los planes de gestión de residuos sólidos en todo el territorio nacional. Eso que implica la definición de la ruta, la definición de algunas actividades que generan impacto en el ambiente. ¿Y qué es lo que está produciendo usted? ¿Qué es lo que produce usted acá en el...? Sí, Germán. Entonces, bajo ese principio, siempre con el pensamiento, no, la determinación de disminuir esos gases de efecto invernadero, hay una normatividad dentro de los planes de gestión de residuos sólidos a nivel nacional que se vincula a ellos, que es el código de colores. Color verde, que es donde debe ir todo lo orgánico. Color blanco, que es donde debe ir todo lo plástico, todos los materiales que sean reutilizables. Y el color negro, que es el que representa algún riesgo. Bueno, entonces, el negro es este residuo que se han usado para, por decirlo, tapabocas, toallas higiénicas, cosas que realmente son muy difíciles de reutilizar, aunque la industria ya viene generando pasos para poder utilizar este tipo de elementos. Entonces, eso realmente es lo que podríamos llamar basura. Lo que es, en términos coloquiales, de difícil trabajo, de difícil de poder darle un nuevo uso. En el color blanco, nosotros tenemos que tener todo lo que son papel, cartón, vidrio, botellas, latas, que es donde debemos detener eso. ¿De quién es el deber de apartar? Pues, en la fuente, en las casas. ¿Cuánto disminuye eso si logramos hacerlo? En el país. ¿Cuánto disminuye eso en la huella del calentamiento global? Y por último, ¿qué estoy haciendo? Pues, relativo a esto, estamos haciendo, actualizamos, hacemos los contratos de actualización de los planes de gestión de residuos sólidos, los PEGIRS. Actualizamos con las alcaldías a través de una fundación, pero realmente no es lo que yo quiero. Lo que yo evidencio es que si se hace un contrato, se hace una actualización, es mecanizada. Esta, obviamente, tiene unos parámetros, define unas rutas, unas cuantías, pero no define un resultado. De esa oportunidad de haber elaborado esos contratos, vi que hay un potencial grande en el orgánico, que es el color verde, que es donde van las cáscaras de plátano, las cáscaras de huevo, los conchos de café. Todos estos materiales se convierten nuevamente en abono. En el 2017 empezamos con el estudio y empezamos a hacer ensayos, ¿qué uso le podíamos dar a ese material? No sé, en una ciudad como Bogotá, en una ciudad como Ibagué, puede estar entre el 60%. En un pueblo como este, donde ya llevo dos años, más de dos años, haciendo ruta a 400 usuarios, de manera independiente, sin ayuda pública, solamente con la ayuda de la comunidad, entonces tenía muchos temores que la comunidad no tuviera, pues, esa connotación de poder hacerlo, porque decían que no, que eso era en mentes de Europa o en mentes de Asia, pero realmente no hay ninguna diferencia entre la mentalidad del asiático y la de occidente. es básico, es algo que ya la gente tiene en el ADN, usted pone una caneca, pide un favor de que lo aparten y listo, al otro día están haciéndonos el favor, usted va a una empresa. Entonces, ¿qué pasó con este tipo de cosas, hermano? Abunda el material, abunda la educación en la gente, pero se necesita de entendimiento en la parte pública, en el dirigente. ¿Qué necesitamos para que este tema se dé en todo el país de manera rápida? Para que no se den más ese tipo de rellenos como en Bogotá, Mondoñedo, Doña Juana, acá... Bueno, sigamos entonces, para que eso no se dé a nivel nacional y a nivel territorial. La verdad, voluntad, voluntad política, esa es la receta, no necesitamos el cerebro de un europeo, no necesitamos grandes inversiones de recursos, sino que necesitamos voluntad política para que se disminuyan los costos en los recibos, para que el medio ambiente esté mejor. Es un tema circular que hay que emprender y que es muy fácil de hacer con la gente. El único impedimento que hay es la falta de voluntad de los alcaldes, porque yo acá soy de los primeros en el país, si somos dos o tres en el país que tenemos una ruta completa que vaya a permanecer en el tiempo, somos muy pocos. Entonces, esto para mí pues tal vez no sea tan rentable, pero es ejemplarizante a nivel nacional. Aquí les pongo como ejemplo una comunidad que no es de altos estándares económicos, estrato 1, 2 y máximo 3, que de un día para otro dijimos, sí, vamos a reciclar. Entonces, ese oficio se viene haciendo y vengo prestando ese servicio sin la colaboración estatal. Para ponerlos como ejemplo y decirles, mire que es posible, es posible acá en este centro poblado y ha sido posible en otros municipios donde pusimos 100 canecas y al otro día, ya la gente tiene ese sentido de pertenencia con el planeta y ese sentido de cuidado. Germán, sí. Muchísimas gracias a Oscar Fabián Cruz Quesada, abogado, pero vea que está trabajando en propósitos que le ayudan a la naturaleza, que le ayudan al medio ambiente. Se nos ha agotado el tiempo en momentos positivos. A quien quiera escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos con pretico. Está circulando una memoria USB que tiene cerca de 1.200 de estos informes. Está en todas las librerías de Colombia mi libro número 18, Habla en público para servir y no para lucirse. Y mil gracias a las personas de muchos lugares del mundo que continúan visitando nuestro canal de YouTube. Mi correo electrónico, conferencistagermandias.com, whatsapp 322-218-7567. Desde los estudios de la Sierra Estéreo en el municipio de la Sierra. Municipio de Lérida, centro poblado de la Sierra. Esto corresponde a Lérida, Lérida en el departamento del Tolima. En Colombia. Exactamente, la información la presentó Germán Díaz Sosa, quien sí sabe cómo es la cosa.